Llega a San Rafael, Mendoza, la primera Masterclass para Instrumentos de Arco, dictada por el maestro Norberto García, ex concertino adjunto de la Sinfónica Nacional. Desde el 19 al 23 de septiembre, dirigida a estudiantes principiantes y de nivel avanzado. Consultas e inscripciones en www.melodymusicinstrument.com barra seminarios. ¡Animate! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!